Palabras parasintéticas y derivadas. Mirad, con estos dos ejemplos lo vamos a entender perfectamente y es muy sencillo, ¿de acuerdo? Lo primero que debemos hacer, como siempre, es localizar la raíz o lexema y sus morcemas, ¿de acuerdo? Como veis, enrojecer, yo siempre os digo lo mismo, tenemos que ver de qué palabra viene. Viene de rojo. Y como veis, esto es lo que nos coincide, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros vamos a tener como lexema rojo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un morfema afijo, que va a ser un prefijo, y aquí, mirad, tenemos otro morfema afijo, que va a ser un sufijo, ¿de acuerdo? Y ahora, para ver si es una palabra parasintética o derivada, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a coger la raíz y lo unimos primero con el prefijo y luego con el sufijo. Ponemos prefijo más lexema y lexema más sufijo, ¿de acuerdo? Y entonces, a la hora de hacerlo, yo pongo enroj, ¿tiene sentido? Pues no tiene sentido, ¿de acuerdo? Y luego, rojecer tampoco tiene sentido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos ante una palabra parasintética, porque la combinación del prefijo con el lexema y el lexema con el sufijo no tienen sentido, ¿vale? Ahora vamos a ver el siguiente caso. Vamos a cambiar de color. Y tenemos precocinado. Precocinado viene de cocina o cocinar, ¿de acuerdo? Ya sabéis que cocinar, tachamos, y como veis, tenemos aquí esta división. Aquí tendríamos el lexema y aquí tendremos el morfema afijo, prefijo, ¿vale? Y aquí sería el morfema afijo, sufijo, pero además también tenemos, porque puedo decir precocinada. Tengo el morfema flexivo de género, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la misma operación que hemos hecho con enrojecer. Sacamos nuestras dos flechitas y hacemos el prefijo más lexema y el lexema más sufijo, ¿de acuerdo? Y mirad, si cogemos el primero sería precocin. Y como veis, eso no tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero ahora, si cojo el lexema con el sufijo, sale cocinado. Cocinado sí que tiene el participio del verbo cocinar o puede ser también un adjetivo. Por lo tanto, como sí tiene sentido, estamos ante una palabra derivada. Por lo tanto, ya sabéis. Para saber si tenemos una palabra derivada o una palabra parasintética, lo que tenemos que hacer primero es localizar el lexema y sus diferentes morfemas, prefijos, afijos y sufijos. Y luego tenemos que hacer la combinación. Primero el prefijo y el lexema, y el lexema y el sufijo. Si en ambos casos no tiene sentido ninguna combinación, estamos ante una palabra parasintética, pero si una de las dos combinaciones tiene sentido, pues decir, se forma una palabra, tenemos una palabra derivada, ¿de acuerdo?